Hemos encontrado en el marco del Festival de Morelia un lugar estupendo, espléndido para otorgar al talento internacional el reconocimiento de la Filmoteca de la UNAM. La edad ya, William, está hecha con plata recuperada de película. Este medal es hecho de hacerse por el hielo que ha sido recuperado en el film. O sea, quién sabe cuántas historias te estás llevando ahí. Estoy muy feliz de estar aquí. Gracias.